Buenas noches a todos allá donde se encuentren, hoy vamos a celebrar de una velada futbolística Maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche Hoy tenemos el mejor fútbol de este planeta, sí señoras y señores Junto a Marito Kempes, Fernando Palomo en esta cabina de transmisión, ya quiero que comience Señores, si ha sido un golpe el primer partido porque lo han perdido, no se tiene que volver a repetir Müller que busca una, rechaza el arquero y sigue el juego Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Es bueno el intento, no se le va Yo no sé, la verdad, si van a tener otra oportunidad como la que se han perdido Es impresionante, podían haber abierto ya el marcador Esa pelota es para el arquero Es fácil que le llegue Junto a Marito Pierde la pelota Alemania Es posición adelantada Dries Mertens tiene la hinchada ya acostumbrada a buen fútbol y hoy quieren ver eso de él La verdad, definidores como este he visto muy pocos Bien, ahí quitando la pelota Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Kimmich Este Kundoan Retomando el control del balón está Axel Witzel La tiene Meniere Atentos en ir a Luquecu Gol de Luquecu Adelante va Benji que en la pizarra El tren se le hizo más fácil que la tabla del uno Gol Y por ahora el empate Y la pizarra Oso Gol La Bélgica Tendrá que encontrar fútbol de algún lado de Alemania para empezar a remontar este marcador Sigue adelante, buena conducción A ver quién se queda con la bocha ahora Se viene, saca de costado para Alemania Kimmich Ojo con este pase Y ahora Tilo Keren con la pelota Buena intercepción Müller supera su marca Cultural atajado Esta vez sí que se piró con alma y vida Fantástica jugada Va a reponer la pelota desde el costado Le ha quedado muy bien la pelota Ahí la tiene de nuevo Y el Kaikun Doan No estuvo nada mal Barito Es increíble Si no consiguieron el empate en esta Olvidate Eden Hazard Infracción sin tarjetas O si no me parece que el árbitro la vaya a sacar Tarjeta amarilla Me sorprende Yo creía que lo mandaba a la ducha Era el último hombre El guardameta que abraza el balón Niklas Zule Pelota de Gundogan Esta es una buena oportunidad Gol Y está el deligualada Mucho gol Pero por ahora nadie se saca ventaja Gundogan Gundogan Grand Esto termina en gol ¡Qué grande que ha estado! Tiburón enorme Le puntúa ¡Gol! Cayó el segundo Ahí no más del otro Con esto Siguen alejándose del rival 3 a 2 en la pizarra Vaya Festival de gol Espectacular El cuarto que lo vencen ¡Y está gol! El gol que empata todo Señores vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro Te digo una cosa Otro resultado Sorprendería A esa distancia tan cortita que había Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase Esa forma de atacar que estamos viendo por los dos equipos Fernando Me hace presumir que este partido no va a terminar en empate ¡Ahí le pegó Müller! Bien bloqueado eso Ahí le llega la pelota y también la marca Controla bien la pelota En cualquier momento tira a la culebrita ¡Lo metió! ¡Uno, dos, tres, tripleta! Este no te perdona Desde cualquier parte del campo Está notando Es un pedazo de jugadorazo ¡Se les han puesto en ventaja a los alemanes! ¡Ocasión de un empate! ¡Gran campada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero se muerde? ¡Ahí lo dejó sentado al rival! ¡Viene el empate! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su... ¡Pegale, Timo, pegale! Courtois que evita un gol que a esa distancia parecía ya cantado. ¡Mamita lo feo que le han pegado la pelota! Así como cambia el estilo del juego, también aparecen, desaparecen posiciones dentro del campo de juego con el pasar de los años, ¿no? La verdad es que ha cambiado bastante el fútbol, pero una posición donde realmente hay muy pocos equipos que la buscan es ese enganche, que era el que distribuía de mejor manera y manejaba al equipo. Hoy corren todos, yo qué sé, parecen velocistas. Kundo, al que mete un pase fino entre líneas. Se lo encontró Zané. ¡Brillante este bolso Courtois! Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Por fin el árbitro... El árbitro de la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a copiar, a batería, a una vez más, 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 más. ¡Bien! Tiene un árbitro de la pelota! ¡Bien! ¡Bien! Inicia ya el segundo tiempo, el conjunto alemán moviendo el balón. Ahí llegó justo a tiempo. Kai Havertz, Alemania promencha, siga, siga, dice el árbitro. Pude llegar el empate. Gol, toma bola, señores. Un claro ejemplo que los equipos superan las individualidades, se recuperan para emparejar el partido. ¿Cómo le quita el balón? Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos. ¿En qué anda pensando el portero ahora? Mirá el regalo que acaba de hacer. ¡Gol de Kaku! Tendrá que encontrar fútbol de algún lado Alemania para empezar a remontar este marcador. Ha barrido espectacularmente bien. Y lo dejaron pasar. Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todos los gustos. Amigos de EA Sport, vamos a tener que pararnos, vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo hoy. Tantos goles que se me está escapando el marcador. Tiene la cuenta por favor en casa. Gran presión en el ataque, ¡ojo! Ahí la tiene Courtois sin apuro. Pinta bien si la juega por el centro. Es bueno el balón atrás. No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Piedad ya, por favor, paren. 6-5 está el marcador. Hermosa barrida. Kai Havertz. Se fue el peligro en el rechazo de Bertongen. No consigue robar el balón y será lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. No se le da la posición al local. Es pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba del marcador. Y va la pelota en vuelo. Iba el centro y chocó en Alderweirel. Venía de posición irregular cuando recibe bien levantada la bandera. Se retira del terreno del juego y parece que en la cancha poco peso. No es que no peso mucho, es que el equipo no funcionó. Y el técnico es un desastre. El pase que no llega a ningún lado. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Esta es buena para los alemanes y con espacio. ¡Viene el empate! ¡Gol! Salió aún más fácil que la tabla del uno. ¡Sin portero! ¡Lo han conseguido empatar el partido! Silbato del árbitro y el tiro libre alemán. Advertencia nada más. Sule va a hablar. Le quedan dos minutos. ¡Sule! Ha atajado bien esa pelota. Los envidiosos dirán que fue para la contra más. Y mira si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Sane! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Rechaza el balón. ¡Tremendo el bloqueo! Le han robado la cartera al defensa. ¡Atentos! ¡Ovasión y todos de pie! ¡Courtois magnífico! Se viene el tiro de esquina en el área. Se termina el peligro con esto. Y ahora tienen la posición. ¿Qué van a hacer desde acá? Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. ¡Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra! ¡Azar! ¡Avanza Eden Hazard! ¡Atentos que la pelota va al córner! Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Parece que el técnico va a hacer un cambio. ¡Azar con el córner! ¡Y ahí se viene el rechazo! ¡Muy buen paso entre líneas! ¡Muy buen paso entre líneas! ¡Gran visión! ¡Muy buen paso entre líneas! ¡Muy buen paso entre líneas! Se va a terminar el partido Se queda con el balón de nuevo en su propia área Nada, sería mejor que un contraataque en esta situación Tiene una gran oportunidad Ahí se ve claro que la quiere picar Pero le faltaba una eternidad para que llegue al arco eso Acá con esto lo ganan Ese balón que sigue con vida La quise con lo que no definió bien Hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor Pero la ejecución no fue tal El técnico busca cambiar para mejorar la situación Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido Sigue empatado el partido Alemania Quiere ganarlo en los últimos minutos Silbato del árbitro y el tiro libre alemán Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta Me parece que está muy eufórico este jugador Ha sido una tajada de libro de texto sin rebote alguno Rápida transición al ataque Y esta contra que terminó en la nada Julian Brandt Cuidado con ese pase Podría haber sido buena jugada pero es fuera de fuego Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido Se viene, saca de costado para Alemania Si va a tener una para meter un centro Que sirva es esto señor Y ahí está este chico, no cae Este pase tiene potencial Lo tiene Jordan Hazard, es de peligro Insiste en el campo contrario El equipo de Bélgica avanza en... ¡Viene Hazard! ¡Va a usar el flores en el jardín de Edén! ¡Lo ha hecho Hazard! Vamos a ver de nuevo, por favor señor director Este contragolpe que dio un resultado esperado Y bueno señores, déjenme que me ponga de pie y aplaudir Porque lo que ha hecho este jugador es maravilloso Podría haber terminado la jugada de otra manera Pero prefirió engañar al arquero Y acompañar a la redondita Para que se me tira dentro del arco Ahí está el silbato que pone cierre al partido Victoria necesaria Y con tres puntos que lo llevan a empatar en la tabla ahí arriba Y otra vez vuelve a estar en carrera Porque si hoy llegaban a perder Adiós temporada ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a buscar esa segunda victoria para encontrar continuidad en los buenos resultados. Ahí llegó justo a tiempo. Ahí se viene. ¡No lo va a tener! La bocha que cambia de dueño. Y miralo como van o lo detienen. A ver qué hace ahora con la que tiene. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Aaron Ramsey. ¡Atento zapatazo! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido arquero. Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Llueve el córner al centro del área. ¡Ahí lo tienen! Dado la pelota lejos de su área. Oportuno en la recuperación de la pelota. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. ¡Esto es falte! ¿Qué va a hacer el árbitro? Muy bueno el robo de la pelota. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. ¡Qué toque atrás que esa no falla! ¡Buen balón que metieron! ¡Y la pelota amarito le llegó como un peluche! No puede decir llegó suave. Hace muy bien su trabajo este por tiro. ¡Qué regalito! Parece el altónico este jugador. Linda pelea ahora con el balón. ¡Acá con este lo ganan! ¡A nota y al arquero que le regalen un GPS que se perdió! ¡No! ¡No! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella. ¡Ay! Trabajo de la defensa ¡Ay! Falta, pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser ¡Rom sin ataque! Han perdido la chimbomba ¡Oportuno en el corte del balón! ¡Bail! ¡Gran bloqueo! ¡Ale! ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular, pero a dónde tiró la pelota! ¡Deja todos en el camino y va a controlar el tiro! ¡Ahí está, se define! ¡Cayó otro, lo va a go! ¡Ahí está, se define! Y poquito a poco, están aumentando la ventaja Y con esto la pizarra 2 a 0 ¡Se abre camino sin problemas! ¡Entró por puro coraje! ¡Gran intervención de Morose! El balón que sale disparado Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad ¡Bail que mete el centro! No creo que este haya sido el final que esperaban Y el local no consigue dominar la pelota Ahora, las oportunidades para marcar No se hicieron esperar, eh Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad Al final el árbitro asesoró su silbato Tenía toda la intención de dejar jugar Fácil, se quitó la marca Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor es la tranquilidad Y lo que menos tuvo es eso ¿Será que se viene el gol ahora? Ha tomado una decisión el árbitro Ahora le queda otra, sacará Tarjita Por ahora el árbitro le habla Nada más La segunda en silencio Le va a mostrar la tarjeta ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? ¡A darle a la pelota! Buena definición, pero se le escapa El momento hubiera sido perfecto Para que ese tiro hubiera salido mejor Ojo que hay chance por el medio Abra, saque de arco Ese es Bale Y ojo que los pueden definir ¡Pelota al palo! Acaba de evitar el gol Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Y el jugador no se lo puede creer El arquero la vio pasar Pero el arco Le dijo que no Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos La buscó colocada Y afuera Bueno, si la intención Era meterla dentro De los tres palos Menos mal que quedó Dentro del estadio Sin problemas Para llegar a esa pelota ¡Cerca! Y es así como ha terminado El peligro en ataque Para este equipo Se rehace de nuevo De la pelota En campo propio Se baila Puede tener Una tapada Maravillosa De Colaxi Vámonos a la primera parte A descansar Nomás El partido Está a dos a cero Le está saliendo Un partido Redondito A este jugador Hoy sí que entró con ganas Hoy sí que tenía ganas De hacer las cosas bien Y realmente Le están saliendo A la perfección Ha marcado un gol Y es el mejor jugador Del partido Arranca ya la segunda mitad No haga sufrir la gente Señor árbitro Que suene el silbato Hay un rebote claro Esta es Era una enorme oportunidad Y la ha dejado ir Qué raro Ensuciándose por el equipo Bien Ahí supera su marcador Acá podría haber peligro Lo podrá ver Más adelante Porque ahí fuera de juego Aaron Ramsey Y sigue entusiasmado Sigue delante Lograrán achicar Diferencias Bueno Maravillosa acción defensiva ¿Y quién hubiera pensado Que este arquero Iba a evitar Esa jugada de gol? Ahí va la pelota Al área ¡Está! ¡Qué manera de pegarle Esa pelota Que buen frintazo! Bueno Fue Un contraataque Para ver Una Y otra vez Y acá lo tenemos Y el segundo acto Es el cabezazo Que mete Para que Toda la gente Sea alegre Ahí va avanzando Por la línea De Cal Le faltó muchísimo Para hacer daño Gareth Bain Ha estado Fúrmidamente El arquero Corner cruzado Que llega justo Al cráter De ese volcán Quería dejar jugar Pero el Siga Siga Acá no vale Para la jugada Y ahora tiene La posición Que van a hacer Desde acá Viene el portero Pero sigue Viene ahí el arquero Para sacar el balón Va a reponer La pelota Desde el costado Cambia la posición De la pelota De aquí en más Treinta minutos Le queda en el partido A ver en qué termina esto Mamito ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad O qué Pero es un golazo Espectacular Y esto que no va a terminar Todavía 4 a 0 Aleja momentáneamente El peligro Con la entrada Pero Se viene el córner ¡Ojo! Se retira Del terreno De juego Y parece que En la cancha Poco Ha llegado A cruzarse Justo En la línea De gol Marito Espectacular No pudo haber Todo más acertado Pierden el balón Ese es Bale Ahí se queda Con la pelota A ver si pueden hacer algo Con ella Que no se vaya a complicar Que se quede en ese sector Que va bien Que ahí están colocando La pelotita Para cobrar el córner El córner Lo juega en el corto Atento Que ahí tiene chance Palmas Para el argero En 20 minutos Se termina todo Cruza la pelota Y puede ser Impidiendo Impidiendo Que pase la bocha Bale Gran pelota Atajado La pelota Se escapa Que bien Que controla El argero Pero con la que Sacó anterior Mamita Gran presión En el ataque Ojo Sin problemas El balón Para el argero Caminando Llego a esa pelota Era buena La intención Pero les cortan El balón Sobo slide Brillante Como le ha robado La pelota Limpiamente Gareth Bale Otra vez Dispara Ha tapado Pero hay peligro Aún Hay espacio Suficiente Para avanzar Perdieron la pelota Y se terminó La contra Han hecho bien Para quedarse De nuevo Con la pelota En su campo Y llegó a la pelota Y le costó mucho Salai Y ahí se viene Tiene la chance Ha jugado El partido Soñado Hat-trick Memorable Y si señores No podemos negar El gol Es magnífico Pero no solamente Por eso Sino que representa El tercero De este jugador Hay que aplaudirlo Señores La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto De terminar Mantiene la pelota Y se acerca Interviene bien Pero la pelota Sigue en juego Balón que queda En la mitad De la cancha Atentos Que se ve el contraataque Hay muy poca gente Atrás Este es jugar Con fuego Atentos Clarísima Oportunidad Parecía Historia De un amor De verano Todo tan lindo Y termina Todo tan mal La verdad Que se quitaron La presión De una manera Formidable Y en velocidad Hicieron lo más difícil Y fallaron En lo que saben hacer Que es el gol Salay Ahí va la pelota Al área Y el portero Actúa con determinación Entra bien Pero no se queda Con la pelota Es bueno Ese pase filtrado Una entrada Sanguinaria Marito Ha parado Muy bien Esta pelota Y esto Y es noticia Con la písima Forma en la que estaba Corta bien Esa pelota Pintazo final Se termina El partido Tres puntos claves Excelente Lo que ha conseguido Y Aquí con esto Lo que ha conseguido 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 Libre ¡Suscríbete! 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 hay peligro en el pase y en qué momento este arquero es un monstruo cuando menos esperábamos que podía suceder esto pues va y salta la liebre brillante esparadón pelota perdida por Harry Kane regala la pelota de España cuidado con ese pase esa pelota que prometía pero termina fuera de juego una pelota regalada se equivoca, mal entrega Rashford fantástica tajada de David De Gea esa pelota pedía permiso para entrar dentro del arco pero la gran actuación del arquero nos lo permitió Morata peligrosísimo tiro libre acá me parece que lo acaban de perdonar gol correcto, tiene malo pinto Mario y si antes se veía complicado ahora se ve muy, porque es muy feo muchos goles de diferencia y dar la vuelta para mí fácil y imposible si le quería regalar la pelota que por lo menos le pongo un moño ¿no? Kane ahí se viene la transición a toda velocidad parecía buena pero terminó horrible Busquets prepara la garganta ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! los números no mienten son fríos pero dicen la verdad el primer tiempo fue exclusivo dominio de un atentos que ahí tiene chance impresionante lo que acaba de salvar ahí tiene la pelota en campo contrario Morata atajada maravillosa se estiró todo lo que daba señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario a veces los números guardando no engañan esto puede ser una goleada señores hay muchísimo espacio para Inglaterra buen corte justo a tiempo que gran jugada de Harry Kane va tras el centro y es bueno ahí está ¡Gol! ¡Agratito! 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 la empatia En esta repetición vemos cómo comienza la jugada, qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. A esta distancia no esperaba que la soltara. De ahí está, se ve escaparlo, se queda para fusilar al adquirón. Y era metajada, pero sigue el juego. Una entrada efectiva. Corre por la banda. ¡Boom! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ahí recuperan la pelota en su área. Una dura entrada, esta va a ser para Roja. Esto va a ser un despertador para el rival Mario Greta, tarjeta roja, quizás lo están metiendo de nuevo en el partido. Bueno, la verdad es que un tropellón no es caída, pero bueno, yo creo que cuando lleguen al vestuario habrá tirón de oreja. ¡Esta no lo puede fallar! ¡Ahí está! 4 a 1 en el marcador, mucha comodidad en el resultado. El árbitro señala el final del primer tiempo. 4 a 1 el marcador. 5 a 2 en el extremes. ¡Gracias! A ver quién se queda con la mocha ahora Muy buena intervención Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota ¡Atentos con esto! ¡Qué claro! ¡Casión de gol! ¡Ojo! Hay muchísimo espacio para Inglaterra ¡Oportunidad para Kane! Un último esfuerzo de la defensa Cuando estaban tan cerca de marcar Morata Ahí está Pedri La regaló el cuadro español ¡Hay peligro en el paseo! ¡Esto termina en gol! ¡Se convirtió en un muro el muchacho! ¡De nuevo se cruza para ese cuñado incómodo! ¡El arquero se olvidó de sacar los botines de la caja! ¡Se va a escapar por la línea de Cal! Preciso el balón atrás Formidable Pero es que reaccionó como cuando te metes en hielo en la espalda Mario La verdad que sí, es impresionante Los reflejos de este pedazo de arquero Murata con la ocasión Entró Gol Gol Este partido Haberse logrado aprovechar esta oportunidad es única Gol Ahí está el Marietto cerca Ahí está, ojo Era en ventaja de tres, ahora dos No creo en el milagro Este gol que pone el marcador Cinco goles a dos Vaya, el público está disfrutando Y va la pelota de regreso Ahí está Murata Se ha cruzado en el camino de la pelota Y aquí barca la posición adelantada de este gol que no va a subir al marcador Kyle Walker Pierde la pelota Inglaterra Posesión total de la pelota de los visitantes Esto es apretar bien arriba No le dan ventaja Al contrario Y pueden seguir sumando Miquel Oyarzabal Rosford Ahí va el centro corto Tapadondo de Gea Se la regaló al contrario Kane Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Se les olvidó la pelota Y perdieron la chance Se viene Harry Kane Y esta puede terminar bien para su equipo Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa Oportuno en el corte del balón Se escapa, la tiene, la va a hacer ¡Está! ¡Gol!